¿Qué tal Mafa, Romy? Muy buenos días, al igual que con los televidentes que nos acompañan a esta hora de la mañana en su bloque del tiempo. Vamos a empezar nuestro segmento como ya es usual mencionando las condiciones en la ciudad capital que a esta hora presenta cobertura nubosa y de hecho se están desarrollando algunas lluvias de ligera intensidad en algunos distritos de la capital. Asimismo las temperaturas pese a esta nubosidad ya están alcanzando valores como pueden apreciar de 25 grados celsius y esto es en general en nuestra ciudad. Ahora si pasamos a ver el panorama a nivel nacional no solo Lima que a esta hora de la mañana viene presentando lluvias sino también se están desarrollando en la zona norte de nuestro país específicamente en Piura y en horas de la madrugada también hemos tenido algunas lluvias en algunas zonas de Ancash como Chimbote, Guarmay y también hacia Barranca en Lima. Ahora bien las lluvias también se están desarrollando en la selva, esto principalmente hacia la zona norte y centro de nuestra Amazonía. Tenemos también avisos meteorológicos vigentes, el primero de ellos es en la costa norte y sierra norte de nuestro país. Se van a desarrollar todavía hasta el día de mañana precipitaciones que van a ser de ligera a moderada intensidad, lo que también puede ocasionar que se presenten nuevamente algunas lluvias hacia la zona costera de la región norte de nuestro país. Otro aviso que tenemos vigente es el de precipitaciones en la sierra, en este caso en la zona centro y sur de nuestros Andes. Estas precipitaciones en este caso se están desarrollando a causa de un fenómeno particular que se llama depresión aislada en niveles altos, en este caso una dana que hemos denominado Fausto y que va a afectar a nuestros Andes con precipitaciones principalmente nevadas en las zonas altas entre el 6 y el 8 de este mes. Al respecto hay algunas recomendaciones importantes, principalmente evitar exponerse a las descargas eléctricas que suelen acompañar a estas precipitaciones y siempre mantenerse informado sobre el estado de las vías ya que podemos tener también nevadas que pueden interrumpir el tránsito vehicular. Finalmente tenemos un aviso también de lluvias en la selva, este está vigente hasta el día de hoy y como pueden apreciar va a estar afectando principalmente la zona norte de nuestra Amazonía y de forma un poco más localizada la parte central. Al respecto también hay recomendaciones importantes que seguir, de igual modo al igual que en el caso de la sierra hay que evitar exponerse a las descargas eléctricas, mantenerse informado acerca del estado de las vías y de lo posible reforzar también puertas, también los techos porque en la selva estas lluvias suelen ir acompañadas de ráfagas de viento que pueden ser bastante intensas. Bien, mazo Romy, esta ha sido toda la información respecto al pronóstico del tiempo desde el Cenami, recuerden que nosotros emitimos información oportuna y confiable. Gracias. 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 Gracias.